Nos encontramos en el punto neurálgico del Centro Histórico de la Ciudad de Zacatecas, Patrimonio Cultural de la Humanidad otorgado por la UNESCO. Dado que la plaza no tenía intervención en los últimos 40 años, ya mostraba deterioros muy importantes. Principalmente se trataba de recuperar el nivel a la plaza, que tradicionalmente se hubiera hecho con un relleno de tepetate compactado. Eso traía muchísimas complicaciones, primero por los edificios patrimoniales que tenemos alrededor. No puedes acercar maquinaria pesada. Entonces compactar ese tepetate, traerlo hasta acá, iba a llevar mucho tiempo, mucho trabajo. Se avecinaba el grito de independencia que todos los años ha sido aquí. CEMEX nos propone un producto relleno fluido y ese prácticamente nos recortó el tiempo de obra. Reducimos el tiempo de ejecución de dos meses a diez días. Es un producto muy versátil, un producto que tiende a nivelarse por sí solo. Es totalmente amigable con el ambiente y puede ser también excavable. Y nos facilitó logística, nos facilitó maquinaria. Nos cayeron las lluvias cuando empezamos a trabajar, eso nos hubiera retrasado todavía más. Con el relleno fluido pudimos seguir trabajando aunque estuviera lloviendo. Y siempre se involucraron desde el principio de manera muy oportuna. Nos ayudó a lograr un resultado de éxito muy importante. Creo que principalmente el éxito consistió en darle todas las soluciones al cliente para que él pudiera terminar su obra en tiempo y forma. CEMEX nos apoyó, nos asesoró. Es como un aliado muy seguro.